Hola hola, hoy te contaremos Camilo cuenta en un minuto como Eva Luna y su gira tras tocaron su vida, esto es The Young News Camilo anuncia su tour 2022 de una manera muy original, con un videoclip que describe todo lo vivido en su primera gran gira internacional desde sus sueños de niño, su paso por los primeros escenarios, la conformación de la tribu y lo esencial cuando su actual esposa Eva Luna y la relación con ella le hicieron cambiar la manera de ver como afrontar la vida la pareja espera la llegada de su primer hijo índigo para las próximas semanas por lo tanto tienen bloqueado todos esos primeros meses del año para dedicárselo casi en exclusiva a su primogénito por estos días la familia Echeverría Montaner se encuentran abocada a las instalaciones de su nueva casa luego de abandonar la mansión Montaner, donde estuvieron entre concierto y concierto el primer compromiso de Mi Manos Tour está fijado para el 18 de junio en Sevilla, España de esta manera nosotros llegamos al final, esto es The Young News